Hoy, 11 de febrero, desde el Santuario de Lourdes en Francia, desde la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, desde el altar de Nuestra Señora de Guadalupe, nos unimos al Arquidiócesis de Toledo en España, en este año jubilar guadalupano. Lo hacemos con todos los deseos de un feliz año, de las bendiciones que la Santísima Virgen traiga a cada una de las personas y a cada una de las familias. Rezamos por cada uno de vosotros con un gran deseo de esperanza en medio de este tiempo difícil que nos toca vivir. Que Dios los bendiga.